Una de las bandas narco opera a solo cuadras de una tenencia de carabineros y ha disparado por 72 horas continuas. Episodios que se han hecho frecuentes. En Pedro Aguirre Cerda, hace pocos días, una balacera se registró a escasos metros de un centro de salud y un jardín infantil, donde los niños debieron resguardarse bajo los pupitres. Dígame a la conejita, arrancate, arrancate, arrancate. Conejito, arrancate. Y en eso vivimos todas las noches, dos, tres de la mañana, juegos artificiales que van acompañados de la balacera, porque así disimulan. Ya no hay hora, ya no hay día, ya ellos no respetan nada. En mi vecino llegó una bala por el techo, pasó y llegó a la escalera. Gracias a Dios no había personas, pero así una bala. A una semana de lo sucedido en esa comuna, el gobierno se reunió con vecinos para explicar su nuevo plan de control de armas. La premisa es clara. Queremos iniciar conversaciones tanto con la ciudadanía como también con los distintos sectores políticos para que nuestro país avance fuertemente a la prohibición total de las armas en las manos de civiles. La ministra del Interior, Iskia Sitches, anunció la creación de una unidad de control de armas, entidad que coordinará el trabajo con policías, el Ministerio Público y aduanas. Durante el mes de junio, presentarán un nuevo proyecto de ley que entre sus puntos más relevantes busca restringir el acceso a armamento. Tenemos una serie de indicaciones que esperamos empezar a dialogar y conversar, entre ellas poder prohibir el ingreso de armas para civiles en Chile por lo menos por un plazo de dos años. Según cifras del gobierno, más del 80% de las incautaciones corresponden a armas legalmente inscritas. Por eso buscarán restringir el acceso y modernizar el sistema de control y registro. Una propuesta que no es compartida por el gremio de las almerías. El querer decir que el problema de las armas en Chile ilegales hoy día es culpa de los civiles es falso. Y no se quiere enfrentar el real problema que tenemos hoy en día, que es el contrabando de armas y el robo de armas a las fuerzas armadas y de orden. El proyecto que será presentado por el gobierno establece además la obligación de mostrar el armamento ante una fiscalización y la denuncia inmediata en caso de extravío. La transferencia de armas estará prohibida, lo que restringirá las colecciones y la herencia de estos artículos. Creo que eso va en línea correcta. Hay que restringir sobre todo la herencia de armas en partes particulares porque son fuentes también para la propia delincuencia que se abastece gracias al robo de armamento. Entrar a desarmar al civil, entrar a desarmar al oficial de carabineros o fuerzas armadas en retiro, fiscalizar a los que lo hacen legalmente, me parece que es errar el enfoque. Adicionalmente, se dictará un reglamento para sistemas de identificación balística, un plan que busca contener el crecimiento del poder de fuego entre bandas delictuales que amenazan la tranquilidad de miles de chilenos.